Este 20 de junio se inauguró la exposición de Cardcaptor Sakura de Enchanted Art Museum, una exposición que fue muy exitosa en Japón y que ya salió de estas fronteras. Esta muestra llegó a la ciudad de Shanghai en China y estará disponible hasta el 6 de septiembre. Hola amigos de OtakuPress, les tengo un primer video sobre la exhibición de Cardcaptor Sakura en China y esta es la primera reacción que les puedo dar después de encontrar mucho material en redes sociales, principalmente en Weibo y en TikTok. Antes de empezar recuerden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. Para los que no sabían, durante el 2018 y el 2019 se realizaron dos exhibiciones de Cardcaptor Sakura en Japón, la primera en Tokio y la segunda en Osaka. Y yo no pierdo las esperanzas de que llegue América, al menos a Estados Unidos en esta zona más cercana a nosotros, porque desde el principio cada uno de los elementos de la muestra ha estado disponible en tres idiomas, japonés, chino e inglés. La verdad es que en esta coyuntura en especial da de verdad un poquito de cólera y de impotencia no poder salir, no poder moverte, porque incluso yo les cuento que estuve en Shanghai hace pocos meses atrás, pero bueno, ya saben, no existen las coincidencias, solo lo inevitable. Así que pensemos positivo y recuerden que esto es hasta septiembre, así que todavía quedan muchas esperanzas para nosotros. Siguiendo con la historia de la exhibición, el trabajo de producción ha sido bastante ardo y les puedo confiar que sí fue de verdad un esfuerzo tremendo lograr un proyecto como este. Y lo digo no solo porque pues conozco de cerca el proyecto, sino porque estuve un poquito involucrada. Y es que para los que no sabían, a mí me invitaron a escribir un mensaje para la comunidad de fans en el extranjero durante la exhibición de Japón. Y bueno, me han estado preguntando si es que mi mensaje aparece en China y la verdad es que no estoy segura, no lo creo de verdad, pero igual no se preocupen porque les voy contando lo que he encontrado hasta el momento en Weibo y en TikTok. Como la exhibición se acaba de inaugurar hace muy poco y todavía estoy buscando quizás por allí algunos amigos de los amigos de los amigos que estén en Shanghai y que puedan acudir y tratar de responderme algunas preguntas, yo por aquí les voy a ir adelantando lo que conozco y por supuesto que si es que fuera necesario haría una segunda parte del vídeo para contarles muchos más detalles. Entre las curiosidades de esta exhibición contarles que se mantiene el orden de las ocho áreas temáticas que tiene la muestra de Car Captor Sakura. Todo empieza con una biblioteca, aquí tenemos cinco libros muy muy grandes que tiene algunas reseñas sobre Car Captor Sakura en estos más de 20 años que tiene la serie. Obviamente que cada uno de los libros ha tenido una personalización para el público de China y digo creo porque comparando esta imagen únicamente de uno de los libros con la del año pasado por ejemplo no tenemos el mismo contenido y esto es completamente normal. El segundo espacio es un teatro especial en el que Kero nos cuenta parte de la historia original de Car Captor Sakura y desafortunadamente no hay vídeos ni habrá pero no se preocupen porque en realidad el resumen es básicamente de qué trata Car Captor Sakura y eso todos lo conocemos, lo que sí es que hay una animación muy linda donde aparece Kero y las Clear Card. El espacio número 3 es la habitación de las flores y de hecho para los que no sabían cada uno de los espacios o áreas temáticas de la exhibición tiene una o varias cartas regentes se podría decir y en este caso tiene la carta de las flores y los asistentes a la exhibición pueden coger un sticker y luego pegarlo en la pared y por supuesto tomar muchas fotografías o vídeos. Lo que comentan algunos usuarios de Weibo es que a diferencia de Japón en este caso las personas encargadas de la exhibición están entregando los stickers a cada uno de los visitantes en orden y esto probablemente es protocolo, recuerden que estamos en un momento en una situación que todavía se está midiendo cada una de las actividades para recuerden mantener el distanciamiento social aunque hay imágenes que la verdad no demuestran mucho eso pero sí podemos estar muy seguros que el lugar es algo espacioso más de 800 metros cuadrados en el centro comercial Joy City y por eso podemos confiar de que la exhibición en sí es bastante segura entonces en esta zona se pueden pegar stickers y además se pueden tomar fotografías y vídeos a las diferentes ilustraciones que en realidad son imágenes de flores como las flores de cerezo es decir Sakura y todas las flores que son muy representativas para Clamp y sobre todo para esta hermosa serie. Luego tenemos algo muy original para la edición en china y es la habitación de Tomoyo, aquí tenemos cuatro trajes que son ya saben de la serie clásica y un nuevo traje exclusivo para la edición de china y es que este traje en realidad es no solamente nuevo sino que es súper original de Clamp y es una ilustración que se realizó exclusivamente para esta exhibición en Shanghai. Entonces podríamos decir que el traje es tan nuevo que ni Sakura se lo ha probado en algún capítulo de la serie pero Sakura si lo tiene en la ilustración que se expone de manera permanente en esta exhibición. Sobre la fabricación del traje por el momento les puedo decir que al parecer la marca que se encargó de esta fue Sishi y ojalá que esté pronunciándolo bien pero igual los detalles lo van a tener por aquí abajito en la cajita de descripción. Luego pasamos a la quinta área que tiene como carta principal laberinto y es que en realidad la estructura es muy similar a la del laberinto pero no se van a perder para nada y en todo caso si se pierden van a estar súper felices porque van a tener las ilustraciones originales del manga desde Cardcaptor Sakura hasta Clear Card y esta zona también tiene prohibida la toma de fotografías pero ya saben que en los vídeos anteriores les mostré el All in One Book que es de la exhibición de Cardcaptor Sakura en Japón en la que encuentran estas imágenes preciosas por ejemplo de Sakura y Shaoran, de Tomoyo con Sakura, de Yukito con Touya, de verdad es que son muy muy lindas y si quieren un vídeo exclusivo recuerden dejarlo por aquí abajito en los comentarios. Por cierto se trata de más de 200 pinturas originales que fueron seleccionadas y elegidas y por supuesto exhibidas en esta zona. Al igual que en Japón ya se ha confirmado en la página web que se va a hacer un cambio de ilustraciones en la primera y segunda etapa de la exhibición así que si van después probablemente fines de julio, agosto y septiembre entonces definitivamente van a encontrar nuevas ilustraciones que seguro estarán bellísimas también. Luego tenemos el área temática número 6 y aquí tenemos una habitación espléndida con Sakura como protagonista y la ilustración exclusiva para Shanghai. No solamente tenemos la ilustración principal de la exposición que es una Sakura llena de flores de cerezo, también tenemos esta ilustración que es original para China y tenemos a Sakura y Shaoran. Miren lo hermosos que están con estos trajes por supuesto con temática china y bueno si es que no se han dado cuenta antes lo que tiene Sakura en la cabeza son dos flores y ustedes me dirán ya y que tiene eso de raro Sophie pues estas flores se conocen como peonía y para los que no han visto la descripción oficial del perfil de Shaoran la flor favorita de Shaoran son las peonías. Además tenemos los colores característicos de nuestros protagonistas así que no hay ninguna crítica para la foto al contrario es preciosa. Sakura y Shaoran cargan unas lámparas súper tradicionales de China con estos se llaman aquí pompones no sé si es que es la palabra correcta tampoco pero yo sé que ustedes me entienden. Otra cosa curiosa es que no sólo se pueden tomar fotografías con la imagen principal de la exhibición y por supuesto con la ilustración original para Shanghai sino que también tiene la oportunidad de interactuar con una pequeña colección de Car Captor Sakura y Clear Card. Aquí tenemos por ejemplo la exhibición de algunos productos oficiales del manga como las principales portadas de Car Captor Sakura tanto de Clear Card como la serie original de la revista Nakayoshi de Kodansha que publica en Japón cada mes el capítulo del manga pero también están los regalitos que vienen con las revistas y esto le da un toque súper mágico y también creo que hay algo nuevo aquí que es este libro mágico no sé cómo llamarlo yo imagino que es una pantalla que muestra las carátulas de las ediciones de Nakayoshi y esto lo he buscado en las fotografías de las exhibiciones anteriores y no lo he encontrado así que yo creo que esto es bastante de Shanghai. En cuanto a las colecciones la mayoría coincide con las fotografías de Japón lo que sí parece que han agregado por las fotos son las ediciones en chino de Clear Card porque tanto en Japón como en China tenemos los tomos impresos de Clear Card para que la gente lo pueda ojear y por estas fotos me parece que hay dos ediciones por cada número y probablemente sea una en chino y otra en japonés. Por supuesto en esta área también está la infografía gigante sobre la cronología de Car Captor Sakura que era bastante valiosa. Este es entonces otro de los puntos originales de esta exhibición. Luego tenemos la séptima área temática que está basada en la carta The Big y bueno creo que queda bastante claro porque aquí tenemos a Kero Chang y bueno el súper grande Kero también estuvo en la edición de Japón y también tuvimos una actividad muy divertida y es que los fanáticos se podían tomar fotografías con los atuendos de Car Captor Sakura Clear Card. Solamente tenían que elegir el traje y luego se podían vestir como sus protagonistas y luego tomarse la foto junto a Kero. Y es aquí cuando llegamos al área temática número 8. Aquí tenemos las cartas Chloe y las cartas Sakura y por supuesto en el centro tenemos las cartas Clear. Como pequeña curiosidad aunque bastante lógica tenemos hasta la carta Mirror y esto obviamente implicaría que si siguen el manga ustedes ya saben de que aún hay más cartas Clear que van apareciendo capítulo tras capítulo pero no se preocupen porque la verdad yo creo que la respuesta probablemente es que esta zona se ha adaptado al anime y por lo tanto también tiene más o menos sentido de que se agarre únicamente hasta lo que va el anime de Clear Card. Igual en el caso de las cartas Sakura y las cartas Chloe no es que tengamos 19 cartas como en el manga sino muchas más por eso que yo creo que esta más o menos debe ser la explicación para eso. Pero aún no acaba el recorrido por el salón 8 porque aquí también tenemos en la parte central una Clear Card exclusiva para la exhibición y esta es la misma que se tuvo en Japón. Se trata de la carta Thanks y por si no lo sabían para la segunda parte de la exhibición también se tendrá una segunda carta que es la de Happiness y por supuesto cada uno de los asistentes podrá llevarse de regalo una Clear Card con estos títulos. Y si pensaban que aquí acababa el vídeo pues no 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 porque tenemos más sorpresas en realidad no les puedo asegurar que sean las únicas sorpresas la exhibición de China ha dejado sorprendidos a muchos por la tecnología que se está aplicando y de hecho hay una gran diferencia entre esta versión y la de Osaka por ejemplo y es que en Osaka había una ilustración del sello de las cartas Clear en el suelo entonces tú te podías poner sobre él y luego tomarte una increíble fotografía. Pero ahora te puedes convertir en todo un card captor con esta tecnología de proyección de imágenes que se ha utilizado en toda la habitación para que los fanáticos se pongan sobre el sello de las cartas Clear y este cambio de color y como si es que estuvieran sellando una nueva carta aparezca una Clear Card frente a ustedes. Ahora otra cosa súper divertida es que también hay un pequeño juego entre comillas secreto dentro de la exhibición y es que van a encontrar una flor de cerezo en algunas paredes con un código para la aplicación Line y ustedes dirán para qué sirve todo lo indica por los comentarios de los amigos de Weibo que han compartido sus fotografías que se trata de un pequeño juego interactivo para que puedan capturar cartas y convertirlas a cartas Sakura. Para concluir con este vídeo tampoco al parecer hay un café temático dentro de la exhibición como hubo en Japón y esto principalmente por los comentarios que han dejado los usuarios de Weibo pero lo bueno es que si hay una tienda temática y esto es para todos los asistentes a la exhibición y también para los visitantes al centro comercial pero lo que sí es súper novedoso es que hay monedas exclusivas de la exhibición de China que son en tres modelos al parecer y esto únicamente lo consiguen si visitan la exhibición y es así amigos como concluimos este primer review del recorrido de la exhibición de Sakura en Shanghai he utilizado todas mis técnicas de búsqueda avanzada para conseguir este material y muchísimas gracias de verdad a todos los usuarios de Weibo como agradecimiento estoy dejando el enlace original de Weibo donde van a poder encontrar cada uno de estos contenidos y estoy manteniendo el sello de agua de los usuarios también que han compartido este material porque de verdad es que se lo merecen espero que les haya gustado este vídeo recuerden revisar las ediciones anteriores de la exhibición en Japón y muchísimas gracias a todos por seguir el canal de Otaku Press y recuerden activar la campanita y dejar muchos me gusta chau chau